Atención porque Xavi pide este fichaje. Ojo al exjugador del Real Madrid que va a fichar en las próximas horas por el Atlético. Y en Inglaterra vaya hat-trick de Erling Haaland y qué goleada del Liverpool. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias familia Post United de sábado. Arrancamos el fin de semana. Bienvenidos a un nuevo Post News. Y empezamos hablando del FC Barcelona. Recordamos que recibe al Real Valladolid, un recién ascendido, este domingo en el Spotify Camp Nou a partir de las 7 y media de la tarde, horario español. Y hoy sábado habló Xavi Hernández de la rueda de prensa previa a este partido y comentó muchos temas y muy interesantes. Atención, sobre el grupo de la Champions. Xavi Hernández dijo, nos ha tocado el grupo más difícil de los últimos 15 o 20 años. Sin embargo, hemos fichado bien y tenemos mucha ilusión. Sobre Gerard Piqué, atención, porque después de haber jugado nada y menos desde que arrancó la liga, dijo, hablé con Piqué justo antes de irnos de vacaciones. Fui muy claro con él. Le dije que nos reforzaríamos y que no sería fácil. Y acaba diciendo Xavi, es un jugador que nos puede ayudar en otro tipo de rol. Y por último, sobre posibles futuros fichajes, dijo, el lateral izquierdo con Valde y Jordi Alba lo tenemos cubierto, pero no tenemos un lateral derecho puro, así que necesitamos un lateral derecho. Ha dicho Xavi Hernández. Un Xavi Hernández que podrá contar ya con Jules Koundé, ahora sí que es oficial. Así lo ha publicado la liga, ya está inscrito en la competición, como digo, de manera oficial. Vamos a ver si Xavi lo utiliza al central francés como titular o como suplente. Bueno, y perdidamente hablando de laterales derechos, Juan Foy, que es uno de los objetivos en esa posición en el mercado del Barça, el lateral derecho del Villarreal, bueno, pues hoy se ha conocido que su cláusula aumenta un 30% a partir de este domingo, así que va a pasar de costar su cláusula unos 42 millones de euros a costar 54 kilos. Y en relación al mercado de fichajes del FC Barcelona, la pregunta que os lanzamos en el quiz de este post-news es la siguiente. ¿Sabéis cuánto dinero pagó el club catalán por Martin Bredwaid? Ya sabéis, como siempre, dejad vuestras respuestas en los comentarios al final de este vídeo. Os damos la solución. Ahora ya sí, viajamos hasta la capital de España para hablar del Real Madrid. Recordamos que el equipo de Ancelotti juega su partido también este domingo en Barcelona, en el campo del Real Club Deportivo Español, 10 de la noche horario español. Un Carlón Ancelotti que, igual que Xavi, habló también en rueda de prensa hoy sábado antes de este encuentro. Y tocó también muchos temas, por ejemplo, el futuro de Marco Asensio. Y es que el técnico italiano confirmó que, aunque Asensio se marche, el Real Madrid no piensa fichar a nadie porque, dice Ancelotti, que no lo necesita. Ha dicho, si se queda, encantado, aportará mucho, pero si se va, no ficharemos, no nos hace falta. Sobre Mariano ha dicho, cuento con él, pero ha dicho, tiene que tener en cuenta Mariano que delante tiene al mejor delantero del mundo. Y sobre Rodrigo Góez Ancelotti, dijo que este año va a ser mucho más importante, que va a ser mucho más veces titular, y es que dice que marca las diferencias. Bueno, y todo en un sábado 27 de agosto de 2022, en el que se cumplen 10 años de la llegada del fichaje de Luka Modric al conjunto blanco. Un fichaje que fue brutal, recordamos, procedente del Tottenham Hotspur, y que la historia, evidentemente, está más que escrita. 10 años desde que aterrizó un chaval llamado Luka Modric a la capital de España para jugar en el Real Madrid. Un Modric que, por cierto, a través de sus redes sociales, escribió lo siguiente, jugar en el mejor club del mundo es un sueño del que todavía no me quiero despertar, fue la mejor decisión de mi vida. Bueno, seguimos en Madrid, seguimos en la capital para hablar de más fichajes, y es que atención a este bombazo, porque, según Fabricio Romano, Sergio Reguilón estaría a un paso de ser nuevo jugador del conjunto rojiblanco. Lo hará en calidad de cedido, ya que el Tottenham no cuenta con él. Recordamos, Sergio Reguilón, exjugador del Real Madrid, puede jugar en el conjunto del Cholo Simeone, que lo habría pedido expresamente por contra Renan Lodi, el brasileño. Va a salir también cedido con una opción de compra rumbo a la Premier League. Va a jugar en el Nottingham Forest. Así que, la noticia es que Reguilón puede ser jugador del Atlético de Madrid en las próximas horas. Bueno, y todo en un sábado en el que se jugaba en la liga, el Elche Real Sociedad venció el equipo Churi Urdín, con el primer gol de Bryce Méndez con la Real Sociedad, 0-1. Y tenemos en juego el Rayo Vallecano Mallorca y el Almería Sevilla, que lo podéis seguir a través todo de nuestras redes sociales, arroba post United. Bueno, y si hablábamos que hoy, 27 de agosto, se cumplían 10 años del fichaje de Modic por el Real Madrid, hoy también se cumplen 15 del fallecimiento de Antonio Puerta. El año 2007 ocurrió aquella tragedia del fallecimiento del exjugador, entre otros, del Sevilla Football Club. Desde aquí, descansen en paz. Una vez más, Antonio Puerta. Dejamos España, nos marchamos hasta Inglaterra en la Premier League. Brutal la jornada de sábado en Inglaterra. Vaya goleada. Empezamos por la goleada del Liverpool. Goleada histórica, igualando a la mayor goleada en la historia de la Premier League. 9-0 le ha metido el equipo de Klopp al Bournemouth. Equipo recién ascendido. Ojo al hat-trick de asistencias de Roberto Firmino. También doblete y también doblete del colombiano Luis Díaz, entre otros. Aunque si hablamos de goles, hay que hablar de un hombre propio. Se llama Erling Braut Haaland. Lo lleva en la sangre y es que ha marcado al noruego un hat-trick y no cualquiera, sino el primero en la Premier League en el City. Y además un hat-trick importantísimo porque le ha servido a su equipo para remontar ante el Crystal Palace en un encuentro en el que al descanso iba el equipo de Guardiola, perdiendo por cero goles a dos. Al final, como digo, tras el hat-trick de Erling Haaland, City 4-2. Sin embargo, el líder de la Premier League es el Arsenal, que volvió a ganar. Lo hizo y en extremis tuvo que sufrir, pero es líder con 12 puntos, pleno de victoria, 4-4 por delante del Manchester City, que empató un partido, un Arsenal de Michel Arteta, que volvió a ganar. Lo hizo 2-1, como digo, sufriendo, marcando en el 85 contra el Fula. Bueno, y más partidos importantes e interesantes en esta jornada de sábado. Por ejemplo, el 0-1 del United, segunda victoria consecutiva del equipo de Eric Tenkak. Nuevamente fue suplente Cristiano Ronaldo, igual que Casemiro, que entraron ambos en el segundo tiempo. Carlos Enrique Casemiro debutó con el United con victoria 0-1. El Chelsea sufrió una barbaridad para ganarle al Leicester. 2-1, doblete, primer gol con el Chelsea de Raheem Sterling. Pero un Chelsea que jugó desde el minuto 28 con uno menos tras la expulsión de Conor Gallagher. Y por último, el Brighton 1-0, y el Brentford 1-1, Everton 1. Bueno, y aún en la Premier League, hoy precisamente hubo ese Chelsea-Leicester, el que va a ser futuro ex-equipo de Weasley-Fofana y el que va a ser su futuro equipo. Como es el Chelsea, bueno, pues el conjunto Blue Atención va a pagar cerca de los 90 millones de euros por el central francés. Un Fofana que, podemos decir, prácticamente ha confirmado su fichaje por el Chelsea en sus redes sociales, porque el ex-futbolista Gary Lineker escribió en Twitter los asesinados del Chelsea tienen el defensa central joven con más talento del mundo. A lo que el propio Weasley-Fofana contestó, hizo un retweet, poniendo, bueno, pues un par de emoticonos, así que confirma su fichaje. En Alemania, en Bundesliga, tropezó el Bayern Múnich, lo hizo ante el Borussia Mönchengladbach en casa. Bayern 1-1, Mönchengladbach 1. En un partido en el que los de Nagelsmann lo intentaron de todos los colores, dispararon hasta 33 veces, 20 de ellos a portería, pero no fue suficiente. Bueno, y además del Bayern, también jugó hoy el Borussia Dortmund, que venció por la mínima, eso sí, 0-1 con gol de Modeste en el campo del Hertha de Berlín y el RB Leipzig también ganó y hizo los deberes 2-0 ante el Wolfsburg con doblete de Christopher Nkunku. En Italia teníamos partidazo en Turín en el Calcio, Juventus y Roma al final, reparto de puntos entre el equipo Bianconero y el Romanista, 1-1 empezó marcando Dusan Blaovic, un golazo del Serbio, a balón parado de falta por toda la escuadra, pero a falta de 20 minutos el inglés Tammy Abram ponía el empate definitivo, todo en un partido en el que Paulo Dybala regresaba a la que fue su casa a Turín. Y vamos ya con la respuesta del quiz de este post-news. Os preguntábamos, ¿cuánto dinero pagó el FC Barcelona por Martín Bredwaite? Y la respuesta correcta es 18 millones de euros. ¿Lo habéis acertado? Bueno familia, con esto acabamos de este nuevo post-news, esperamos que os haya gustado, como siempre, dejar muchos, muchos likes, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos, chao, chao, adiós, que vaya bien.